mire antes así se sacaba uno con garruchas qué pachito está en el agua niña este niña lupe y así llega el agua pero por qué porque llena de agua pues pues es una vena es nada de un dado aquí pero imagínate la la temperatura del agua se les va el agua como chiquillo o qué o sea bien raro se les pongo al lodo y la cuestión es que los bichos locos como desde que pusieron el agua los bichos locos comenzaron a meter pescado y le van de madre pero cuando lo limpia sacan los pescados mi papi lo limpia el pescado adentro a usted lo hizo todos los metidos entonces los metidos yo creo que sí noventa y ocho noventa y ocho ese 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 noventa y ocho tiene veintidós años casi veinticuatro años veinticuatro años ajá y esto que que pequeñino no está el agua donde está el gran pozo no no ya la garrucha se acabó con la garrucha no puede no la vayas ahí también fíjate que el gran recuento ahorita vamos a reiniciar unos recuerdos de antes bueno para la gente que se ha ido de su pueblo y sacaba agua así con garrucha solo ojalá no 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 ese 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 es el otro ese es ese es ese yo tambien igual pero esta muy bajito esta bien bajito llenarla mira si tiene agua no hay deja que no así no hay deja que se llene solo hay deja que se llene así solo es muy larga la porque es mas honda si dale pues dale eso 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 así así agarralo para allá dale 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 eso pero como que quería quebrar la cubeta o vos la quebraste que chivo uy va niña garrucha agarra la garrucha agarra la garrucha mire la niña Wendy la niña Wendy sacándole la bolada esta pachito esta pachito ay dios es que esta quebrado hijo hay igual yo que no puedo yo osea eso casi no lo sé ya vaya ya se mueve ya que en verano baja el agua ay que bonito para arriba para abajo lento bien arruchado es que sale por video no es que estamos probando hijo si es que estamos probando de los amigos como se saca el agua el agua en el salvador aquí nada de bomba ni agua potable ni nada de eso aquí agua de pozo agua de pozo yo se la amarro aquí seguro hombre va ahí está y no ha pasado nada no ha pasado nada y las aibitas buen pescado buen pescado de escama para la sopa para la sopita no hombre cállese después ni grabar vamos a querer porque va a bajar un sueño para los que están débil yo me lavo el pescado ¿quién se apunta porque yo le hago una sopita? es el bueno dicen de esa sopa y de la de pululo ajá tienen bastante vitamina dice si usted parece mucho agua de cabeza toma bastante sopa el día que nos fuiste a dejar los churros la soda creo que fue y fuiste a comer el dos ajá sí ahí agarramos como un quintal de pululo ajá sí dice pero mi mamá y mi hermano se lo llevaron ajá yo feliz se iban como casi allá no hay tanto pescado ajá o sea sí hay pero el agua dulce pero así chiquitito y en cambio aquí hay variedad sí ajá entonces hay y ese es como que es el padre pero hay cada uno grandotote pero que bien cabezón que dice el tacazonte ajá pero más grande ese es el mar en la orilla se agarra vamos a ver allá aquí entonces estamos señores continuamos aquí aquí están lavando la jaiva la picha la están cepillando ahí la jaiva señor la jaiva tiene que lavársela si no pues sí claro tiene que no tiene que lavarse bien todo lo con agüita la jaiva la jaiva no me la conga la jaiva tiene que quitarle los pelos a mí me gusta lavar bien la jaiva muy exagerada muy gustosa a mí me gusta lavar bien la jaiva más que es de mecha más que es de mecha corta no es nada la jaiva la jaiva la jaiva la jaiva la jaiva limpiando la jaiva limpiando las jaivitas las jaivillas nos estamos limpiando las jaivillas mire que hay de diferentes tamaños de jaiva que a usted le gusta más que me lo conozco así ay que lindo y hasta un barito sí aquí acá lleno yo le he puesto llave ajá el pepe el llavero ay así soy yo ay no ay no yes pero es ahí cuando está dormido ya está funcionando como dijo como dijo uno por ahí no es que estaba aguado dijo bueno no 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 ay yo me acordé yo me acordé de quien pero quien se robó el show otra persona por ahí es que tiene su locura pero miedo a risa con todas las chamacas y toma toda la casa de arriba y de repente van a venir allá y le pica es que es que si usted no vio jesui si usted no vio